Al menos 237 personas han sido detenidas en las inmediaciones del Tribunal Urbano de Moscú, donde se celebra el juicio al líder opositor ruso Alexei Navalny, según cifras de OVD Info, la Organización de Seguimiento de Persecuciones Políticas. El juicio a Navalny responde a una demanda del Servicio Penitenciario Federal, que pide hacer efectiva la pena suspendida de tres años y medio de prisión, a la que fue condenado en 2014. Y es que esta agencia federal acusa al líder opositor ruso de haber violado hasta en siete ocasiones los términos de su libertad condicional. De acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal, el líder opositor se tenía que presentar dos veces al mes antes del vencimiento del periodo de libertad condicional el 30 de diciembre pasado, pero según la misma agencia, solo durante 2020, Navalny no se presentó en al menos seis ocasiones antes de ser envenenado en agosto en Siberia. Navalny recalcó que en cuanto pudo contactó a sus abogados para informar al Servicio Penitenciario de la Dirección en Alemania, donde se encontraba ingresado, y para decir además que se presentaría ante los inspectores de su libertad condicional a su vuelta a Rusia. Sin embargo, el líder opositor regresó a su país el pasado 17 de enero, pero fue inmediatamente detenido en un aeroporto moscovita y al día siguiente fue enviado a prisión preventiva por 30 días.